3 a jugar el juego más más querido no hay la palabra pero bueno vamos a volver a jugarlo bueno si es para una buena cosa todo está bien y la vida ahora ¡Gracias! 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 Bueno... Bueno, nos volvemos amigos ¡Qué buena es la vida! Agua no... ¡No mames! ¡No! ¡Vaya! ¡Pero cómo! ¡No se vale! me ha tocado usar mi arma más favorita que su caja en al menos no hicimos de un problema menos fue o te fue es maná a mí agua de una vez que no había jugado antes la que está triste se nos hace un player malo de playa no puedo cambiar de equipo malo malo, eso no se vale malo, eso no se vale malo esto si es mío me THE TIME lo que se perdió se partió por así tengo buena la conexión y ya estoy en la team marcha ahora vamos a restargar un plane y no lo he visto xd Y la mato. Eso. Prr. Kirito. ¿Quién es Kirito? Ah, otro player. Nice. O te fue, man. Pero, ¿cómo? Son rangos muy altos. Uf. No, 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 no. No se, pero mira, que no está sin miedo. No se, pero es que co- Ellos son aníbal 40. No se ríe Después desaparece Hasta que distancia Esa es lo bueno O te fue maná We Yo solo tengo Dos y cuatro muertes Un precio razonable ¿Y qué ¿Y qué eres este? Suka, Suka 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 Yo viendo dónde le pregunté Suka Pa' que lo toco O te fue maná Esto es mío Y dos horas Suka 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 No sé si es el último Porque yo no tengo Y miren Miren quien se mete ¿Quién te pregunto, pana? Ahora sí Y mira quien aparece acá Necesitamos hacer algo Necesitamos hacer algo Urgente Debería destruir Las Aquí Cosas Vení aquí Páganme aquí Un precio Un precio Resulado No sé si es arma Para O te fue maná O te fue maná Asesinato No se quiere No se quiere dejar Va a haber Matelute Hola Tremendo Tremendo Un salvo Que mentira Hayos mío 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 Masñame Marece May Ya Sí Listo, uno menos, pero es que tengo el arma más puerosa. No me voy a permitir que sea oscuro, así que voy a ir directamente a la espalda. Y lo más, ja, ja, así va bien. Bueno, creo que vamos a perder. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No, no, no! Voy a dejar el video hasta aquí, denle like, suscríbanse y nos vemos. Bye.